Bien señores, hace 3 o 4 años cuando vino la crisis del salami, nosotros en este programa tuvimos la oportunidad de probar que el salami no era un problema y nosotros pues consumimos el producto junto con dos senadores de la república, el de Monteplata y el de San Francisco de Macorís, ellos con una razón muy valedera que es que ellos son asociados a Indubeca a través de inversiones en la manicera, nosotros lo hicimos en una forma gratuita porque creíamos verdaderamente que el producto no representaba ningún peligro, vamos a proceder a lo mismo con la esperanza de que no nos pase como con los bonetes y que dejaron de hablarnos, no sé por qué, así es que aquí hay un cerdito que Ramón Santos va a dar cuenta de él y el amigo Emilio Olivo, vamos a probar el cerdo sano de la granja de los Abreu en Moca, así que proceda al fusilamiento, coge tu pedazo, coge tu pedazo. Vamos a esperar que el doctor, que es el que sabe la parte que más me gusta, que si la dentita mía me ve con esto me mata, pero ella tiene que darme un chance hoy porque se trata de un caso de fuerza mayor, con esto lo que queremos significar es que tenemos absoluta confianza de que los cerdos de las granjas que se crían. Deja de hablar y mastica. Fifi, está tan bueno que hasta huele porque está caliente. Ah, porque lo otro huele. Adiós, tú sabes, la fragancia que el cerdo te produce es lo que te estimula, para no es que habla con la boca llena. Bueno, pues adelante. A comer más cerdo. Mira como aquel. Porque eso es histórico. El que me está viendo ahora mismo y estoy seguro que está salivando. Como no se se imagina lo que yo estoy gozando. Y Kelvin, yo lamento que tú estés ahí adentro, pero yo me lo voy a comer por ti. Ese es del dueño, míralo allá. Sí, pero ahí está. Está reclamando que no le han llevado a él, pero yo lo siento. Ah, que no le han llevado su pedazo. Ya ese cerdo a ti no corresponde a ustedes. Bien. Señores, gracias por el cerdo y suerte. Y comer mucho cerdo, señor. Bien. Muy bien. Bien. Vamos a moverlo, porque ahora tenemos unas invitadas que el tiempo tenemos que dejárselo. Tenemos a Solangel Velázquez. Solangel es directora de Expoferia Consúme lo Nuestro, que patrocina FEDA con Fenagro. Y la licenciada Odely Soto, que es coordinadora de la Expoferia Consúme lo Nuestro, de Expoferia Consúme lo Nuestro y una campaña de promoción del consumo del cerdo. Vamos a comenzar a invitarlas a que piquen el cerdo después que nos anuncien el asunto. Adelante, Solangel y Odely. Bienvenidas. El cerdo, bueno, bien. Gracias. El cerdo está dedicado a la feria que tendremos ahora, de 25 al 29, la feria ganadera. Y está, todos los platos elaborados con cerdo, el cerdo está dedicado a la feria, donde la producción local estará presente y los consumidores podrán pasar estos días a ver diferentes actividades y compartir directamente para adquirir sus productos. Dedicado al cerdo. Odely, vamos a hablar de todo lo que conlleva el desarrollo, todas las personas que están involucradas también. Así es. Buenos días y gracias por esta oportunidad. El proyecto Consúme lo Nuestro es un proyecto que ha unificado Confenagro, el FEDA, Aproleche, Patronato Nacional de Ganaderos, Conareche y la Dirección de Ganadería. Del 25 al 29 de agosto vamos a tener nuestra segunda versión. Es una exposición donde queremos exponer, promover e incentivar el consumo de los productos dominicanos, los productos que se producen en el campo y esa es una oportunidad para que los clústeres agropecuarios, las asociaciones agropecuarias tengan la oportunidad en ese espacio de cinco días, exponer y comercializar sus productos. ¿Qué es la fecha y los días en que te habrá la exposición? Del 25 al 29 de agosto en la Feria Ganadera. ¿En la Feria Ganadera? ¿En qué pabellón? En los dos pabellones A, B y el área de la exposición. Ah, en los primeros, en el de exposición. Y dedicado al cerdo, que es importante. El elemento Consúme el Cerdo, ¿está dentro de Consúme lo Nuestro o es una promoción aparte? No, está incluido, está incluido. Está incluido ahí. Vamos a trabajar con eso porque tenemos muchas granjas sanas que son aptas para el consumo y entonces vamos a tener diversas actividades con chef para cocinar en vivo y hacer las degustaciones. ¿La campaña, la patrocina, el gobierno o las instituciones privadas? Bueno, desde la campaña del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta, tuvo la idea de fomentar lo que es el consumo y apoyar lo nuestro. Y ella ahí dio la campaña Consúme lo Nuestro. Ya luego, pasadas las elecciones, el FEDA con Fenagro, la dirección de ganadería, patronato y con Aleche, se han unificado para apadrinar porque Consúme lo Nuestro es un lema de todos los dominicanos. Ahí estamos apoyando todo lo que consumimos. Hay que resaltar primero que Consúme lo Nuestro no es nada nuevo. Pero ¿por qué no es nada nuevo? Es porque uno de los primeros elementos o el principal elemento que incide en el consumo de divisas es evitar importaciones. Y consumiendo lo nuestro, nosotros hacemos el negocio ideal de un país. Fortalece la moneda, debilita las importaciones, en fin. Todos deben unirse a eso. Miren antes de consumir algo y que sea nuestro. La mecánica de la exposición, ¿cuál es, Odalis? Sí, bueno, la mecánica es que todas las asociaciones de productores y clúster son invitados. Todos los clústeres van a estar ahí. Sí, están invitados y tienen su espacio gratis, exonerado. No tienen que pagar. No tienen que pagar nada por el espacio. Exactamente. Ellos van a ir a promover, a montar su stand, a coordinar su logística para vender sus productos a buenos precios y con calidad. ¿Es productos del campo o productos industrializados? De las dos maneras. ¿Va a decir que hay puertas de cerveza, presidente? Así mismo. Y puede estar leche rica. Así es. Todo lo que es nuestro. Pero también pueden estar los productores de cacao de altamira, mermeladas, estos pequeños productores y pequeñas microempresas, que esta es la oportunidad para que ellos puedan exponer, promover. Las pymes pueden ir a exhibir sus productos. Las pymes, claro. Micro, pequeñas y medianas. Es una feria dedicada a todos los productores nacionales. Bien, entonces, primero, los grandes productores, los pequeños, los medianos y los consumidores están invitados del día. Del 25 al 29 de agosto en la feria ganadera. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y recuerde que consumiendo lo nuestro usted está aportando a la economía, genera mayores empleos y ayuda a que los hombres y mujeres del campo mejoren también su calidad de vida. Para que se entusiasmen. ¿Quiénes patrocinan la expoferia? La expoferia Confenagro, el FEDA. ¿Qué es Confenagro? La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Y el FEDA, que fue un especial para el desarrollo agropecuario. ¿Y el FEDA? Sí. Conaleche, la Dirección Nacional de Ganadería y el Patronato Nacional de Ganaderos. Son las instituciones que apoyan y auspician lo que es Expo Consumelo Nuestro. Bien. Adelante, si quieren añadir cualquier otra cosa importante. Los teléfonos de contacto para aquellos productores que desean también contactarnos. Sí, exacto, al 809-533-5710. Invitar a todo el pueblo dominicano a que apoyen y a que asistan a la Expo Consumelo Nuestro para que puedan comprar productos frescos. Ah, pueden comprar también. Es para comprar. Ah, no, yo pensaba que era para exhibir. No, es que para que el pueblo dominicano compre desde el productor hasta el consumidor final. Yo le quiero hacer una sugerencia. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. Sí. Quiero hacer una sugerencia a ustedes. Y a degustar productos también. Y es que... Elaborados. Sigan de cerca el tema de la peste porcina, de la fiebre porcina africana, para que le amplíen un poquito el... Probablemente van a tener que ampliarle un poquito el espacio al... Bueno, vamos a tener... Sí, porque está delicado. Y ahora Solangel y Odelis van a degustar el servito que vino de Moca. Y con confianza también. Así es. Y que ya don Emilio Olivo y don Ramón Santos y Villaverde, pues... Vamos a seguir degustando, porque mire, esto sí está bueno. Ese está bueno. Ese sí está bueno. Y calentito. Ahí, yo le tenga... Mejor. Señores, gracias. Gracias a ustedes. Lo esperamos para que llegamos. Odelis Soto, coordinadora de la Expoferia Consume lo Nuestro, y la señora Solangel Velázquez, directora de Expoferia. Expoferia Consume lo Nuestro, campaña de promoción de Consuma Cerdo, y además de productos nacionales del 25 al 29 de agosto, Feria Ganadera, Salón de Exposiciones, que es número 1 y 2. Gracias, señoritas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.